Buenas muchachos, un nuevo capítulo de Ancestors Legacy, vamos a seguir con la historia de los vikingos, ¿vale? Vamos a intentar a ver que no nos destrocen, me habéis dado muchos consejitos, ¿vale? En los vídeos, el tema piedra, papel, tijera y tal, como selección rápida, a ver si lo consigo hacer, ¿vale? Vamos a dar a continuar y que ya saquemos Linden's Farm, así que vamos a ver qué nuevas aventuras nos esperan con Ulf, Barba de Hierro. Continuamos. Pridbor, el líder de los Slavs, el líder de los Slavs, leves a plot contra popular y cald-headed Krivich Mstislav. Pridbor knows his forces are way too weak to take Mstislav head-on, and the young prince's plan is dependent upon help from a famous Nordic ruler, Rurik. In order to keep his plan low-key, Pridbor seeks help from me after I exiled into the wild, driven by my mysterious visions. I was blessed with visions of the future that showed me Rurik's control of the Slavs' territory. Odin himself must have anointed the Nordic ruler, and thus I accepted Pridbor's quest. With the young prince's blessing, I took the role of a royal envoy, and made my journey to the Baltic Sea. Weeks later, the sightings of the Viking ships proved my visions true. Rurik, accompanied by his brothers, sets his foot on the Varangian territory. His ambition, headship of the Varangian tribes. Bidhar, the Viking warrior, accepts the mission of Pridbor, and travels the Baltic Sea as a envoy. Weeks later, the sightings of the Viking ships show the success of Bidhar. ¿Vale? Vamos a ver. Están dando agua en la barca, tío. Están dando agua en la barca, tío. Vale, llevamos a un héroe solitario. Cuenta Pridbor en los bosques. Vale, supongo que tengo que... No morir, básicamente. Hay otro... No hay nada más. Este no tiene habilidades ni tiene nada. Comida. ¿Podemos coger comida? ¿Sigue para algo? Vuelvo al campo de trigo. El campo de visión de ellos es este. Ahí estamos, escondidos. ¿Esto qué es? Antorcha aumenta la distancia de visión de la noche, pero hace que el escuadrón sea más visible. Estoy escondido, ¿no? Sí. Los podría reventar, pero ¿se trata de una misión de infiltración o se trata de una misión de... ¿Eh? Por aquí no puedo rodear. Tengo que rodearlo por aquí o por aquí. Para llegar a la comida. Aquí veo más hierba alta. Tengo que llegar hasta aquí. No tiene mucha gracia que me diga la verdad dónde está el tío. Puedo seleccionar varios caminos. Ahí está. Cuadrón enemigo avistado. Oh, 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 oh. ¿Puedes venir por aquí? ¿Puedes meterte aquí? ¿Puedes venir por aquí? Este ya es más serio. Cuadrón. Vale, vente para acá. Coge esto. No, coge esto. Cabrón, coge esto. Ah, no, no, no lo puedo coger. Vale, todo esto es para luego, supongo, entonces. Si lo cojo ahora no se ve para nada, ¿verdad? Ah, pues sí. Si lo cojo ahora sí. Cogerlo. Tira para acá. Vamos a desplazarnos para aquí. Porque ese escuadrón se ha ido. Vale, vente para acá directamente. Vale, en principio no hay problema. Ahí está. Vidar, estamos felices de verte. ¿Qué noticias de Rurik? ¿Nos ayudará? Sí, él va a llegar aquí en la mañana. Muy bien. Vamos a esperar su llegada, entonces. No podemos. El armada Mstislav está demasiado fuerte ahora mismo. Deberíamos intentar deshacernarlo de cualquier manera que pudiéramos. Tenemos que encontrar un camino para recoger más trupe antes de Rurik's llegada. Si solo mis barracks no estén bajo Mstislav's control ahora mismo. Estas son tus barracks. Vamos a reclamarlas hoy en día. Claro. A por ellos. Mstislav閉ece la puerta principal de la barracks. No podrá abrirla. Mstislav's true for sure. No hasta no perder esa puerta. Mstislav's maliño. Nada, a por ellos, a la tope. El padrón me ha avistado. Me merece oculto hasta que lo... ¡Hostias! ¿En serio? Este campo aquí será nuestro lugar seguro si necesitamos apetar nuestras muestras o regrupar. Una cosa más importante, los recursos. Hay mucho dentro de la gordo. Puedo mirar. No te deshacer. Los gordo se tranquilizan, pero... ¿Donde me oculto? Hay hierba alta por aquí. Tienen por ahí, ¿no? Estas son las antorchas. Que ellos sí que traen antorchas. Padrón enemigo avistado, ¿dónde? Se supone que ellos vienen aquí al campamento, ¿no? Sí, mira, se está moviendo la luz. O sea, si llevas antorchas, ese es el arco de luz que se te ve. Lo cual no mola. Sigue el rastro... Sigue el rastro... Vale, que sí, ahora voy para allá. Vale, 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 ya entiendo. Vale, pues entonces... A ver, ¿era Control-1, Control-1? Y Vidar Control-2, creo que así es como hago... Sí. Y ahora el 1 son esta gente y el 2 es Vidar, vale. Pues vale, como esta gente pueden ir a tope. Estos son los barracones. Recoge suministros. Vale, pero las puertas están cerradas. A ver... Eh... Vamos a comprobarlo, si la teoría funciona. No pasa nada, ¿no? Vale, no pasa nada, tíos. Aquí había suministros, pues cógelos. Vidar es el único que tenemos que esconderlo en alguna parte. Aunque ahí no está malote. Veo un camino aquí, que seguramente esa parte del mapa se desbloqueará luego. Vale, a ver, puedes venir para acá. Para acá. Esto es un escuadrón. Eh, 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 quieto, quieto, quieto. Móvete. Vale. Coge esto. Por aquí. Estoy esperando. En mi camino. Cuidado, que vueltas estás dando, macho. Nos van a ver. Nos van a ver. Nos van a ver. Nos van a ver. No nos han visto, 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 no nos han visto. Uh. Vale, aquí hay hierba alta, menos mal. Meta ahí ya, cabrón. Vienes contento, macho. Uff. Vale. A ver, vosotros. Mocollón de peña. Recursos. Como, como podemos... Estoy destrozando los campos, pero no... ¿Eh? Vas a ir reventándolo todo, tío. Porque es parte de la animación, pero no te dicen nada, ¿ves? Pasas para dentro. No, 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 claro que no, claro que no. Vale, este se queda ahí dentro, no va a pasar nada. Vale, más comida, más historia, ¿dónde? Y más. Los barracones, ¿dónde están? Los suministros... ¿Aquí puedo pasar? No, aquí ya no puedo pasar. Aquí dentro de más suministros puedo dar la vuelta por detrás. Los barracones, no tengo ni fucking idea de dónde están. Aquí dice sigue el rastro. ¿Sigue el rastro de quién? Vamos para acá, a ver qué pasa. A ver, espérate. Si le doy que entran aquí pueden... Ah, no, tienen que dar una vuelta que te cagas. Vale, tienen que dar toda la vuelta. Vale, pues vamos a ir siguiendo las pistas estas, a ver de qué son. Aunque aquí veo hierba alta, para que se esconda este hombre. Finalmente. Vamos a intentar llegar con este hombre para allá, ¿vale? Pero creo que tenemos que seguir con este hombre para allá, la verdad. Retirada, no, retirada no. Ahí hay luz. Quédate aquí. A ver si se mueve. Me parece que se esté moviendo mucho. Y esto me van a pillar por detrás, ¿a que sí? Se mueven o no se mueven, tío. Tengo que pillar por abajo. Miendo la pinta. Vale, ¿esta gente está viniendo para acá? Venga, ¿dónde estáis? No puedo que te está dando más. Para venir para acá. No, a ver, si entras aquí puedes salir por algún lado. Puedes salir por arriba. No, pero no me mola. Ponete por aquí. ¡Eh! De repente con todos los demás. Si llegan cerca de las barreras, ellos atacan de pronto. Así que, esta es una de sus héroes sagradas, en la que worshipan a los ancestros. De alguna manera, me confío que sus forefathers están felices con lo que han hecho en este lugar. Hmm. Necesitas especialidades. Y no han hecho nada más. ¡Pда usted, señor! No! Aumenta notablemente la defensa Y ligeramente la defensa contra los proyectiles Cuanto más alta sea la defensa Menos daño causará el enemigo A ver si es un héroe Y hace más daño que el resto Pero bueno, velocidad molaría Vamos a poner velocidad No lo he puesto nunca Quiero que se mueva rápido Mola Aquí hay nada más que hacer, ¿verdad? No parece Captura a los barracones Ya, ya, lo de los barracones ¿Me van a pillar? No creo, no No, no creo Vale, aquí Ahí hay luz O sea, que no me juegas Efectivamente Entra aquí Por aquí Que no quiero que te pillen Entra ahí Ahora vente para acá Y esto Vamos para acá otra vez Vale, ahora vente aquí Hierba alta Vente aquí Espera aquí Esta gente como están Vale, esta gente la voy a dejar aquí Porque voy acompañando A los muchachotes Vidar ¿Vale? Que vaya De lado a lado Que si Escuadrón avistado Vale, hay oculto Ahora pasa aquí Párate Prepárate Va a salir corriendo Que el siguiente está Aquí Corre ya No hay ningún No hay nada más alto ¿Dónde está? La vuelta ya Sí Rápido aquí ¿No te queda? Una carrita más rápida Sería lo suyo Yo te lo digo Todo un enemigo avistado Sí, pero están ahí arriba No pasa nada Vale Sigue para acá Perfecto Hierba alta Vamos a esperar a que estos se piren Aquí más hierba alta, aquí más hierba alta Vale, parece que está pensado para que te puedas mover, ¿no? Mata a todos los enemigos junto a los barracones Hostia, eso va a ser complicado, ¿eh? Ah, puedo subir armadura, incluso Puedo poner trampas, también, cosa interesante Vale, espera de que se piren Venir para acá Ah, que no se piren esta gente, que se quedan ahí Está que chungo, ¿no? Pues para subir hasta aquí, vamos a flipar Ah, no, sí que se piren, sí que se piren Vale, ahora Sal, 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 sal Sal, entra aquí Voy a pillar por fuera Esto no sé lo que es Vamos a ir para acá, a ver qué hay aquí A ver si hubiera... ¿Qué? Ah, los barracones supone que son... ¿Cuáles son los barracones? Ah, barracones, esto, vale Aquí no hay nada más Aquí tampoco Vale, una vez llegado aquí ya Hay que atacar, ¿no? No he llegado aquí, hay que atacar Vale, y si ponemos una trampa Subimos a esta gente de nivel, la defensa ¿Cuánto cuesta? Eh, 40 Nereza la pena Perseguir, aumenta temporariamente la velocidad de escuadrón Pero reduce la defensa Bueno, ya Cambio de posición Alterante de formación defensiva-defensiva Vale, tengo que reventar a estos Pero claro, esta gente va a venir Iniciación completa, armadura de guerreros Ahí, ahí, ahí Puedo también a nivel 2 Sí, porque son los únicos que tengo Así que vamos a darle caña Y esto, porque no puedo hacer las habilidades Solo un combate Ah, vale, sí que puedo Curio sagrado, durante un breve periodo Reduce la defensa al objetivo en gran medida Y redención, elimina los efectos negativos Y aumenta el ataque, la defensa y el daño Mola Vale, esto ya se ha subido Eh, lanzar jabalinas Los guerreros pueden lanzar temporariamente jabalinas al cargar Esto está guapo Pero lo suyo es usarlo contra otros O sea, estas gente son débiles contra berserkes y tal Pero son buenos contra lanceros Y arqueros Y esta gente al revés Estoy a esperar a que se vayan Yo voy a esperar a que se vayan A ver si puedo atacar aquí sin que se líe demasiado Pero como entren todos a la vez He rastreado el mapa y no he visto más barracones Así que Eh, no puedo reclutar a nadie Puedo poner trampas Si me ven poniendo trampas se liará O no Puedo usar a mi favor eso Que Avidar si lo ven A ver A ver si eso afecta al ataque No No, 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 no No te acerques, no te acerques, no te acerques No te acerques, no te acerques Perdona, perdona, perdona No te quería decir a ti Que decía esta gente Vale, ponemos otra aquí Un poquito más para acá Eso es Como si vinieran estos por aquí Yo que sé, ¿no? Vale Y aquí podemos poner otra ¿Qué nos estamos pasando a lo mejor? A lo mejor luego no es tan complicado, eh Pero me lo estoy... Un poquito más Vale, Pribor Eh, vente para acá Vente aquí detrás Vale Vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Ponedos todos aquí dentro Vale, vamos a ver qué pasa Vamos a acercarnos Vale Espadrón bajo ataque Vale, parece que se ha quedado ahí Bien Permanezco oculto hasta que los guardes tranquilicen Vale Vente para acá No veo ningún guardia que esté nervioso Estamos todos ocultos El icono de la hierba alta Incluso pondría yo Otro... Otra trampa aquí Cuadrón enemigo avistado, ya No veo a nadie nervioso, eh ¿Supone que van a venir hasta aquí a investigar? Tarda un huevo, ¿no? Estoy por reventarlos, tío No viene nadie Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la misma estrategia con estos Vamos a ponerlo aquí Una trampa Vamos a poner una trampa Y vamos a acercar a Vidar Voy adentro Vidar, ven para acá Vidar, ven para acá A ver, van a tener que correr ahora cosa fina en dirección contraria, mancha No me han visto Hostia, 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 corre, corre, corre Mierda, han entrado Ah, shit Madre mía Uy, la sagrada Vale, venga, va Entrale Que cuando hacen una carga Corren más Es un problema No tenía que haberme alejado tanto Vale Bueno, esa trampa se puede quedar ahí Por si entrará alguien por el lateral Listo Vamos para acá Vale, ahora vamos a entrar a saco Ya está, toman por culo Los héroes parece que tienen bastante más aguante Además aquí los escuadrones están a la mitad O sea que en principio está pensado para que pueda ganar Vale, curaos Curaos a tope Listo Vamos para acá Ponemos aquí Vidar que es un crack De hecho Bueno, los otros también se ven afectados, ¿no? Si, en caso de ataque Vale, pues entra ahí A por ellos Vamos a ver los bufos Y este comenta el daño del ataque Mira, perfecto Nada, baja, baja, baja Tope, baja, tope Uno muerto Vale, me ha venido bien aumentar la defensa de este El dos, ¿eh? Uf, recluta guerreros Vamos allá ¿Esto cuáles son? Guerreros con escudo O guerreros lanceros No, guerreros con escudo ¿Cuántos puedo reclutar? Dos ¿Solo dos? O con escudo Vale, tú a por esto Vidar, tú a por esto Acampamento Coge esto ahora Ya está, ¿no? Vale, ahora escuadrón reclutado Uno de siete ¿Cómo siete? Algunos más de lanceros Mala salud, buena movilidad ofensiva extra Solo guerreros con escudo Pero son fuertes contra lanceros Y he visto muchísimos lanceros antes por el camino Vamos a coger un mix, ¿vale? Porque nunca se sabe No jodas, ¿eso qué es? ¡Sí! ¡Morban! ¡Ready! ¡Las bellas! ¡Ya se han descubierto! ¡Está muy early! ¡No podríamos hacerlo! ¡Vamos! ¡Tienes mi palabra! ¡Aquí conmigo! ¡Defend las barreras antes de la rueda! ¡Hasta que llegue Ryu! Pero todavía tenemos muchas horas Hasta la mañana Espero que podamos estar esto tan largo ¡Venga, más rápido! No tengo dinero, ¿eh? ¿Por dónde vienen? He puesto traspas ahí Pero no veo yo que esto... No tengo dinero Esto cuesta 100, esto cuesta 50 ¡Vienen por ahí detrás! Vale, en principio no debería conocer el problema, ¿eh? Van a caer la trampa, además Van a entrar por aquí No tengo... Es que no tengo más... No tengo más madera, tío Sí, no tengo más madera Eh... Lo que sí tengo es hierro Vale Función defensiva Vamos a hacerle tapón Así le bloqueamos la carga Que también ayuda Tira cabalinas Tengo más dinero Pero... Se supone que vienen... Wow Se supone que vienen colequitas o no Vale Madre mía Qué guapo, ¿eh? Algo mola cosa Escuadrón bajo ataque Venga, presionad un poco más ¿Qué tienes ahí? Eso es Ya se pueden subir de nivel Yo juego siempre defensivo Que me mola más Tengo pasta para otro de escudos Me necesitaría uno de lanzas Solo tengo en mente dos Y ya tengo cuatro de escudos Vale Poneos así otra vez Atrás Vamos a bloquearles Para rodearlos Vale Atacáis vosotros aquí Vosotros aquí Ahí Rodeado Perfecto Carga bloqueada Súper bien Estamos en postura defensiva Porque estamos defendiendo el territorio Importante ¿Vale? Tiene gente con escudo Que son buenos contra las lanzas Bueno, los héroes ya Les dan candela Contra los escudos Son débiles contra caballos Y contra berserkers Por él Vale, vamos otra vez A vuestro puesto Atrás No consigo madera suficiente Voy ganando 20 Por hora O por no sé cuánto Supongo que la trampa de aquí Habrá caído alguien No cae nadie Porque cogen por el lado Cogen el camino más corto Sí que cogen Uy No cogen, no Ah, por él Ahí Carga bloqueada Perfecto Lo cogemos por todos los lados Lo rodeamos Y muere enseguida Me rodean y están muertos Vale Lo hará todo lo que puede Para evadir su perdida Wow, van saliendo más, tío No puedo, además no puedo petar el barra Dios, ¿o qué es? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Siete, ¿van ya? El locurón, ¿eh? Ahí se le ha ido, ¿eh? Tío, sacamos uno de lanceros, tío, de guerreros Aunque viene mucha gente con escudo, ¿verdad? Viene mucha gente con escudo, ¿verdad? Ahora sí Vamos a poner a los guerreros primero, ¿vale? Delante, para que coman la carga Te parece una estrategia mala, pero Creo que aguanta bastante mejor Padrón enemigo avistado Juega lo que viene por ahí Yes, uno, dos, tres Vale, bastantes lanzas Vale, ha salido otra de lanzas, perfecto Vamos a correr las lanzas Grupo uno Los escudos Grupo dos Y los héroes, grupo tres Vale, lanzas atrás Escudos delante Y héroes más paladillas No son con estacas Hombre, por fin Algo que ha salido bien Vale Grupo tres Entrada Grupo dos Con escudos A lo de las picas Y grupo uno A por ellos A balinas Vale, a ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo va esto? Dios, necesito reclutar uno más A ver, los héroes Usad las habilidades Usad las habilidades Eso es Vale Defensivo Una de más que sube a nivel Está dando candela, eh Oh No jodas ¿Qué me estás contando? No puedo retroceder Grupo uno ¿Podéis venir para atrás? No podéis venir para atrás Tío, estoy sin combate Vale, contrario Ah, que viene más gente ¿Qué me estás contando? Impossible, tío ¿Cómo pretenden que haga esto? Tú de nivel Defensivo Dale caña Dale caña Vale, parece ser que sí Ahí, a por él 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 ¿Sale alguien más? Salve uno de escudos ¿Vale? Vale Carga bloqueada Bueno, tío, pero gente con escudos Es que me van a reventar ¿Algún héroe que pueda venir para acá? A reventar aquí Alguien que pueda venir a reventar aquí Escudos, menos mal Vale, vosotros que tal vais Libor, tú estás jodido, eh Tú estás very fucked Very fucked ¿Puedes entrar? ¿Uno de los héroes ha venido? No he leído lo que pone Joder Tú estás muy fucked, eh Tío Libor está gravemente herido Que sí, tío Caliéntalo ya Corre, corre, corre Entra, 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 entra Entra, entra, entra No, tío O sea, no me jodas Libor, entra Entra, cabrón Entra, cabrón Ahí, entra Corre, cúrate Tío, no puede ser Joder, tú Habilidades A tope ¿Puedo reclutar a alguien más? No Fuck Contra estos Dale, caña Vale, Príbor ya está a tope Vamos para adentro Se defienden aquí Se defienden mejor que aquí Vamos para acá Vamos a ayudar aquí Joder Hay uno que está a punto de morir Tengo cincuenta No tengo cincuenta madera, tío Hay un escuadrón que está a punto de petar Creo que he muerto Madre que me parió Vale, vale, vale Veo que viene alguien Venga, va, tío Corre Hermanos míos Llegad Estamos jodidos Que sí, que sí Lo que tú quieras Pero que no tenemos Vamos Dale caña Madre mía ¿Estamos haciendo algo o no? Tío, por favor O sea Espero que te haya caído Muchos tropas Porque Están a la mitad todas, eh No sé qué deciros Vale, otro de escuderos Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Importante Vale, venga, venga Venga, venga Corre, corre, corre Vosotros venid para acá Rápido a ayudar No, tío No me jodas Que no tengo llamas ya Vale, habilidades Va a salir otro aquí De guerreros Rápido Entramos Defensiva Entramos a la carga Y a vosotros Ayudad Habilidades a tope Vale, 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 eh Madre mía la defensa La defensa espartana ¿Cómo que retreat? ¿Reventadlo? Ahí, ahí, ahí Dadle la espaldita buena Si no se levanta Ahí A tu casa Uy, chaval Uy, ha costado, eh Ha costado Madre mía Ancestor Legacy Está muy guapo, eh Así que nada, chavales Si me está gustando un buen like Suscríbete En el próximo capítulo De Ancestor Legacy 9000 suscríbete 9000 suscríbete 9000 suscríbete 9000 suscríbete